¿Cómo andan señores? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos los radioescuchos, buenas tardes compañeros. Lo que nos quieran decir, ya sabes, al WhatsApp 331887641 estaremos hablando de lo que pasó con la selección. Bien dices tú lo de Rafael Nadal, que es el rey de la arcilla, simple y sencillamente. Pues 12 de 18 nomás ahí. Evel Saldaña, ¿cómo andas? Qué gusto tenerte en este espacio. Gracias, un gusto saludarlos, un gusto señores estar con ustedes. Entonces, bueno, polémico, ya hablaba lo de la Fórmula 1, polémico, la verdad. A mí me parece que ese debe ser el resurgimiento de Betel, lo que se esperaba, el sacar el carácter, algo que lo tenía opacado. Más que la maniobra, lo que hace al final de la carrera, ¿no? Y más que la sanción que le debieron de haber aplicado en la carrera, se lo debieron de haber aplicado cuando mueve el número 2 y lo pone ahí. Eso era más sancionable que lo que hizo, a mi parecer. ¿Y el Checo? Pues él ahí jugándose a la misma cuestión de siempre, esperar que todos se vayan saliendo para él seguir avanzando, no le ha funcionado, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Bueno, antes de continuar con los temas, bueno, queremos darle pie a Omar Pérez Campos, que nos pidió, bueno, saludar a la gente, por supuesto, explicarle realmente razones técnicas, este, por ahí su lesión, cómo va. Para que, bueno, usted que nos escucha en Zona Deportiva, conozca de viva voz, qué es lo que está pasando con el buen Omar. ¿Cómo andas, Omar? Bienvenido. Aquí andamos, Gerardo, Eder y tu servidor, Pablo. ¿Qué tal? Sí, ya escuché que ya llegó Eder con todo. Ahí va contra Checo, ahí va contra Checo. Bueno, se van a dar un placer, compañero, les saludo con gusto. Bueno, entonces, mucho más importante, yo quiero aprovechar este espacio para, pues, mandarle el pésame a la familia de la, pues, nuestra ex colega, Graciela Alonso, mejor conocida por todos como Checo Alonso, cuando yo apenas empezaba reporteando en esta estación, ya, ya faltaban dos años para los Panamericanos, era un evento muy importante, y bueno, ayer era la, la encargada de, de prensa del CODET, muchos la conocimos, y bueno, desafortunadamente se nos adelantó ayer muy pronto en el camino, y bueno, pronta resignación para su familia, y de mi parte, pues, que al lado de esto es insignificante, nada más comentarles que, pues, yo pensé que el día que estuviera avisando esto es porque me iba a ir de, de tour por Turquía, por Singapur, por Sudáfrica, o, pero no, pues, solo que se va viendo National Geographic, porque estaremos quince días sentados a reposar, por ahí de repente monitoreándolos, ¿no? Ahora sí que metimos la pata, fracturados jugando fútbol, eh, para lo que parecía, salió muy bien, pero bueno, en dos semanitas estaremos, aunque sean muletas, ahí decorando la cabina de regreso, y, pues, agradecer a todos los radioescuchas, ahí van a estar más que bien acompañados con Pablo y Gerardo, a quien han recibido bien, y como siempre, con Eder, que va a incendiar las redes con los que están a favor y en contra. Oye, Omar, yo solo quiero, eh, tengo la duda de, de lo de tu visión, porque yo sé que el equipo en el que juegas, que es el equipo de Omar y sus amigos, donde tú eres el dueño, eres el que va, eh, pues, a las cuestiones de arbitraje. Un choto al año, digamos. Sí, claro. Tira un centro y ahí lo remata. No, no, casi, casi, y generalmente, eh, pues, entras cuando al minuto noventa, noventa y uno, es cuando entras todo el fútbol, o sea, eh, cuando quedan dos minutos, eso sí, pasas practicando y calentando todo el partido, pero ya faltan dos minutos cuando ingresas. Es muy rara tu lesión, lógicamente ahora, el partido ya estaba hecho, cinco a cero, eh, te, eh, ingresas tú a la cancha y te toca una jugada típica como la de Calucha, ¿no? Cuando vas a dar el pelotazo, le pegas a la tierra, le pegas a la tierra y es cuando te fracturas, ¿no? ¿Cómo es la, 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 la lesión esa? No, bueno, fuera, no, digo, solamente los que ya tienen de plano muchos años que están escuchando, no saben que yo me rompí en, en un torneo el ligamento, todo me pasa en la rodilla izquierda, eh, este, digo, la pierna izquierda, me rompí el ligamento hace ya, ya ocho años y desde entonces dije, bueno, no más torneos, no hay que meter la pierna, por acá, es carita entre compas, y teníamos dos meses que por trabajo no íbamos, nos presentamos, ya se había acabado, ya estaba en la típica reta, y pues, una más. Y en una jugada. A la Calucha, ¿no? Va solo ahí. No puedo describirlas, nada más me estiré con el pie izquierdo, de alguna manera pisé mal el balón y este. La venita del paso te atoró y. Pues sí, la verdad sí, sí estuvo, no, les digo algo a mi respeto, o sea, ayer estaba haciendo el partido de la selección y tendría que todos iban a quebrar, ahora le tengo más aprecio a los que, a los que veo, pues a mí la verdad me quedó el tobillo, quedó totalmente volteado, afortunadamente no, no pasó a menores, fractura de peroné, se rompieron los ligamentos del tobillo, pero bueno, quince días de reposo y. Bueno, tienes unas piernas de cristal, la verdad. Oye, oye Omar, pero ya vimos el video y con esa camisa, ¿cómo no te iba a pasar eso? No, de hecho. No, ¿cómo? Ya lo, ya lo deduje, gracias a Dios tenía la de la América puesta, porque si no hubiera sido fractura puesta. Ah, de cráneo. Si hubiera tenido, si hubiera tenido la rojo y blanco, no. No, si hubiera tenido rojo y blanco, vuelas, vuelas como extremo y no te pasa nada. Ah, no, no, no. Bueno, los dejo que sé que tienen mucha actividad deportiva que hablar y ahí, ahí andaremos y bueno, pues a lo mejor de vez en cuando nos enlazaremos cuando ustedes requieran. Disfruta tus vacaciones, Omar, hay que sanar, hay que aclarar la mente, hay que ver algunas cuestiones y sobre todo hacerse especialista en el FIFA, ya lo dijo nuestra directora Gabriela Aguilar, así que bueno, ya te estaremos saludando pronto, mi buen Omar. Ánimo, ánimo y tranquilidad. Gracias, saludos a todos y están más que bien acompañados en el programa, nos vemos, te escuchamos pronto. Hasta luego, cuídate. Ahí está, bueno, pues de viva voz, ya lo escuchó usted, el parte médico, relato. Es increíble, o sea, generalmente él juega uno o dos minutos. O sea, es que en la cancha hasta en un minuto puedes. No, no, lo sabemos. Pero ya fue en las retas además, ya había acabado el juego. Es más, dicen que ya les habían apagado las lámparas. No, pero él seguía, él seguía emocionado en la jugada, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí está, de viva voz usted lo acabó de escuchar, si no vio el video, bueno, ahí está en las redes sociales, ya tiene detalle por completo y bueno, pues acá estaré Omar Pérez Campos en 15 días. Bueno, después de haber dedicado este prácticamente bloque entero al Buenomar, bueno, pues vamos a meternos a los temas. Pues lo de México normal, o sea, México creo que aquí se ve realmente la mano de un entrenador, que más allá de los jugadores que no quieran venir, los que se lesionan, los que aplican la Pérez Campiña, pues este, hay un técnico muy solvente, muy serio y ahí se ven los resultados. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Que hay que recalcar es la forma de juego, ¿no? Sí, claro. Se le ve que aquí sí el Tata está metiendo cómo jugar, se le ve un estilo al cuadro mexicano. Es un carnaval en la defensa, pero bueno, ya tendrá que ir moviendo y de alguna manera cuidando esos detalles. Pero me parece que tiene una selección que tiene gol, que sabe remontar, inclusive pues ayer cuando mejor jugaba les anota el gol en Ecuador y aún así también una jugada fortuita, pues empatan y después ya da el partido, da el gane. Pero se ve un equipo que le gusta ir al frente, le gusta atacar, le gusta tener la posición de la pelota, que es algo normal en una selección mexicana. Pero se le ve ya una, se le ve compacto y me parece algo claro, o sea, está totalmente decidido. Yo creo que si no se traen la copa en esta ocasión, no va a ser cuándo, ¿no? O sea, el único rival que se le ve es Jamaica. Sí. Porque ni siquiera Estados Unidos. Ayer fue un baile con lo que pasó con los venezolanos. Con Venezuela, 3-0. Y la verdad, o sea, no se ve ni Costa Rica, ni Honduras, que también le dan un baile a los brasileños. Y de alguna manera, pues el único que se ve con nivel de poderle competir, no de ganar, de poderle competir, es Jamaica. Sí, pues ahí está, ¿no? En el final, ¿tú qué viste el juego? Yo que vi el partido, un equipo bien acomodadito, todos saben a lo que juegan, me gusta que salen tocando. Menos atrás, ¿no? Bueno, atrás todavía es ubicarlos bien, pero saben a lo que juegan. La incorporación de los laterales también me gusta. O sea, es un entrenador que les ha dado un estilo de juego y los jugadores lo han acogido bien. Y eso a mí me gusta, la verdad. No inventa, no está inventando posiciones, no está inventando cosas. Cuando el fútbol ya se inventó todo, ¿sí? No hay nada que descubrir. Y él está haciendo un equipo bien paradito. Como dices tú, falta nada más darle solidez a la defensa y a darle con todo. Y no hacen falta los que vienen de fuera, la verdad. Sí, la verdad es que lo de Martino es sobresaliente. Pero por lo menos para la Copa de Oro, ¿no? Sí, no, no, para la Copa de Oro, ¿no? No, y aparte, pues para nuestro nivel, o sea, para lo que vamos a jugar en cuatro años de aquí al Mundial. O sea, solamente te queda Copa de Oro, la eliminatoria y, pues, el Mundial. Sí, claro. Si acaso vas a conseguir de vez en cuando y cuando los europeos se desocupen o si de repente, mira, yo he sido de pronto un impulsor de que México explore otros mercados, que sea, salga de esa comodidad, ese confort de los Estados Unidos, que vaya a jugar al Nacional de Terán, que vaya a jugar a China. Híjole, pero no se va a poder. Y los dólares, ¿dónde? Yo sé, pero el tema es, ya que no puedes jugar con los europeos, pues busca otro tipo de rival, otro tipo de entorno y demás, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que está resuelto el tema. O sea, no es soberbia, simplemente es lo que se tiene que exigir, no más, no menos. O sea, hoy no te puede ganar Jamaica con un tiro libre como la ocasión anterior con Osorio. No. Y creo que al menos Martín no lo sabe y por eso es que es tan serio en su trabajo, ¿no? Y de la Sub-22, pues me parece que ese equipo, híjole. Mucho talento. Mucha estrella, o sea, mucha estrella el equipo individual y mucha estrella porque pues ganan hasta de rebote, jugando mal, no mostrando gran cosa, pero están en semifinales y les toca Brasil. No se ve la mano ahí de un técnico que tenga un sistema de juego. Ahí es la calidad de los jugadores lo que lo ha sacado adelante. A ver si en el siguiente, en la siguiente partido que van contra Brasil, ahí vamos a ver si esa calidad lo puede sacar adelante. No, 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 no hay que ni esperar mucho, ¿no? No, no, hay que esperar, también de los jugadores jugando, la verdad. Y mira. Tampoco empieces a vender humo. No, 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 no. El tema es cuántos minutos va a ser largo el partido México, o sea, esa es mi pregunta. O sea, cuánto tiempo va a durar la oposición de un rival que evidentemente pues tiene jugadores mucho más técnicos, más, pues, duchos que tú, de calidad, con un desequilibrio nato y pues vamos a ver lo que dice Gerardo Cierto. O sea, el técnico, pues realmente ahí sí va a tener que decirle a los muchachos, pues lo que sabes y tú juega libre. Como le decía el pistache de Torres a los delatos, ¿no? Muchachos, jueguen como saben. Sí, como saben. Estos once y jueguen como saben. Oye, pero así está jugando, y esto es de preocuparse porque también así estaba jugando a la sub-20. Sí, claro. Y de alguna manera, este, no se le veía una cuestión de un técnico, no se le veía una cuestión de un planteamiento, o sea, estamos hablando de otra vez de individualidades y a ver lo que salga, ¿no? Sí. Porque, y eso es preocupante, por lo menos ya en la grande, ya se ve un equipo formado a qué sabe, a qué quiere jugar, ¿no? Y creo que Martino se tendría que sentar ahora que regrese Lozano con los directivos y a ver quiénes son los técnicos de la... Ya quedó vacante ese puesto. Y el otro, no, también queda vacante. Vamos platicando. Pónganme a los que yo les diga porque esto no se vale. Sí, tal cual. Bueno, estamos ya recibiendo algunos de sus comentarios, ahorita les damos salida, vamos a la pausa, 4 con 16, regresamos a Zona Deportiva, síganos escribiendo al, ¿cuál número? 33 18 80 76 41. Ahí está, regresamos. Ya estamos de regreso, de regreso aquí en Zona Deportiva, sí, nada más precisar el duelo de México es contra Japón, el miércoles y el otro juego es Irlanda contra Brasil, pero pues de ahí va a salir el... La final, ¿no? Sí, prácticamente, o sea, tendría que ser... Eso hay posibilidades. Ahora, Japón, hay que decirlo, es un equipo que está complicado, ¿no? El problema con Japón es que entran 11 jugadores al primer tiempo y al segundo entran otros 11 y ni cuenta te dan, porque todo se parece, entonces entran fresquecitos, entonces acaban contigo. Así es, bueno, vamos a platicar y saludamos a la línea telefónica a Jonathan Bravo, que estuvo el fin de semana en un evento que pintaba para ser muy especial, pero bueno, la gente por ahí, no sé si la lluvia, no sé si alguna otra cuestión. O lo que siembras cosechas, como dicen por ahí. Puede ser, ¿no? A lo mejor no tenía tanta devoción hacia Rafa Márquez, pero bueno, se despide, una cuestión emotiva, vinieron varios jugadores importantes y que nos platique Jonathan Bravo, que se vivió el sábado en la cancha de Jalisco. Adelante, Jonathan, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Pablo Gerardo, de Amigos Reescuchas, pues sí, una lástima, la verdad, que Rafa Márquez en su partido se despidiera con tan poquita gente, no sé si el clima, Pablo, pero la verdad, los boletos sí estaban caros. Muy caros. Se esperaba que viniera gente como Ronaldinho, como Deco, yo creo que por eso fue el precio tratando de cerrarlo, no fue así, yo le he hecho un 40% de asistencia, un partido donde figuras de renombre estuvo Sorín, estuvo Juan Pablo Ángel, estuvo Saviola, por ahí lo más emotivo fue cuando entró el hijo de Rafa Márquez a los 30 minutos del primer tiempo, recordemos que él juega en la 15 de Atlas, entró, Rafa Márquez descansó, y ya para el segundo tiempo jugó con los amigos, goles, Juan Pablo Ángel metió el primero en un centro donde recibe y con parte interna pone el primero, los amigos de Rafa Márquez empataron antes de irse al descanso, ya para la segunda parte se marcó un penal, entra el hijo de Rafa Márquez, es un penal, lo cobra él y consigue el 2 por 1, esto fue más de lo importante del partido, por ahí estuvo Chacón, recordemos que él se acaba de retirar del arbitraje mexicano, fue invitado y fue parte de la fiesta, aquí Claudio Suárez, Osvaldo Sánchez, fueron los jugadores más abucheados cuando tocaban el balón, me imagino que por su pasado Chiva, pero así fue la despedida compañeros. Pues ahí está Jonathan, pues la verdad es que un partido donde sí me parece hubo algunos jugadores importantes, claro que quedó a deber la gente con la asistencia y también pues porque, lo decías tú, y por aquí lo comentaba de Saldaña, pues los boletos, si es una causa benéfica, pues busca mucho de a poco el costo a boletos muy caros. También me parece que la difusión no estuvo bien hecha, me parece que fue un partido precipitado, no sé si esto haya sido adecuado para una despedida de lo que era Rafa Márquez, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la de Hugo Sánchez, fue un lleno, o sea, lo de Cuauhtémoc Blanco también fue un lleno, o sea, y estamos hablando de jerarquía en el fútbol mexicano, unos jugadores que dejaron una huella, ¿no? Y Rafa tuvo más jerarquía que ellos, si nos vamos a campeonatos. Sí, pero yo creo que Rafa está un poco alejado ya de... De la gente, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ha tenido mucha serie de problemas, yo inclusive, pues tú lo que mencionabas de Nueva York, no sé si era burla o lo que mencionabas, porque pues recuerda que él no puede ir a Estados Unidos, o sea, entonces, yo me quiero deslindar de eso, esta es mi voz, o sea, lo que dijo Pablo. Sí, claro. Pero... ¿Qué dijo? Lo que pasa es que la señora tiene planes de irse a vivir a Nueva York, porque ella es modelo. Pero ella sola, yo creo. Pero ella. ¿WhatsApp se van a estar esperando? No, yo sé, pero él obviamente empieza solo a Estados Unidos. No, se van a ir a España, se van a ir a España. Ahora, Johnny, de lo del tema de la gente, sobre todo los que estuvieron ahí presentes, ¿a quién te parece que es el de los que mejor conservados está junto con Rafa? Mira, de los conservados, vimos jugando muy bien a Javiola, a Juan Pablo Ángel, por ahí estuvo el Chetos Leaños, que la verdad se aventó un medio tiempo muy bueno, sacó dos goles, dos jugadas de gol ahí en la línea, vimos al Conejo Pérez, que también está muy bien conservado, Campos por cuestiones de lesión no estuvo, Oscar Ustari también está muy bien, Osvaldo Sánchez, son jugadores que a pesar de estar retirados algunos, o si no la mayoría, siguen teniendo actividades en estos famosos juegos de leyenda. Entonces fue básicamente lo que se vivió, lo que mencionaban de la difusión, yo estoy completamente de acuerdo, la mayoría de la difusión se manejó por redes sociales, no la mayoría de la gente maneja redes sociales, no vienen estaciones de radios o cosas por el estilo difusión, yo creo que es parte de lo que pasó y de lo que no se generara un lleno, aparte lo sigo repitiendo del alto costo que tuvieron los boletos. Pues sí, pues ahí está el tema, pues Jonathan, muchas gracias por el reporte, estamos al pendiente y bueno, pues ahí fue la despedida de Rafa Márquez, ahora sí, digo, como que la tercera, cuarta, porque ya tenía rato que se había tardado. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, hasta luego. Perfecto, pues ahí está lo de Rafa Márquez, y algo que querías apuntar, Eder, que ocurrió con el tema de Andrés Guardado en selección mexicana. Sí, inclusive superó a otro legendario de la selección, llegó a 88 triunfos, la verdad, es un gran dato guardado, lo recordamos quizás en aquellos inicios cuando con la Volpe lo mete contra Argentina. Sí, sí, que cómo fue criticado, ¿no? Claro, claro, y me parece que fueron los que mejor jugó en esa ocasión, ¿no? Porque, bueno, un partido muy difícil, me parece que inclusive, pues ahí debía demostrar el carácter, lo hizo, y de ahí, pues ha hecho una gran carrera, ¿no? Tan así que, si llega al próximo Mundial, será su quinto Mundial, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, al final va a heredar esta estafeta ya, de por sí lo es, ¿no? El capitán de la selección, y sobre todo, lo bien lo dice, de una carrera muy solvente, no escándalo, no problema, o sea, tuvo algún momento, situación difícil en la vida personal, se llegó a ventilar, pero fuera de eso, pues me parece que el tipo muy correcto, y siempre viene además. No, y casi, por ejemplo, jugando en Europa de titular, ¿no? Es muy raro para los mexicanos. Y no pone problema de que va a fichar con el siguiente equipo, que por eso no puede venir él, a todas las concentraciones que lo llaman. Bueno, Memo también lo hace, ¿no? Sí, son de los dos realmente ahí, en ejemplares, ¿no? Y los dos, pues obviamente, me parece, van a estar en ese camino hacia el Mundial de Qatar, y pues parte de los embajadores de lo de Márquez. Mira, a mí me da, pues de pronto, esta situación de claroscuro, porque Márquez con selección fue un hombre importante, o sea, marcó goles en Mundial y demás, pero sí le faltó ese click con la gente, o sea, creo que debió ser más cercano, porque hoy día, y lo decía Gerardo, pues eso siembras, eso cosechas, hoy día la gente a lo mejor lo recuerda, pero también los atlistas, pues tampoco lo van a, pueden presumir que ha sido de los más brillantes que salió de ahí, pero sus mejores momentos no los vivió en Atlas. Sí, claro, y fíjate que, o sea, sigo pensando, o sea, fue una situación muy precipitada, se pudo haber formalizado algo mejor en otras circunstancias, y no hacerlo de esta manera, escuchaba a mi compañero Jonathan que el 40%, bueno, si está tomando en cuenta que cuando juega la UDG, que solo es abajo, tal vez, ¿no? Pero el estadio se veía vacío, había como 13 mil personas. Algo así, ¿no? Algo así, y la verdad es que, pues ese apunte que hacía en el sentido que todos por redes sociales, pues sí se tiene que acercar más a la gente, y sobre todo, pues los boletos, ¿no? Si es para una causa, pues creo que puedes muchísimo mejor recaudar vendiendo boleto más económico, y que la gente vaya y que se la pase bien y demás. Y esperar figuras internacionales, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que ahí hasta lo que es la programación, o sea, te esperas una o dos semanas más, o un mes más, o tres meses más, o sea, ¿cuál era la prisa? Si pudieran a lo mejor decirle a Ronaldinho, mira, ya te trajimos la caja de escocés, pero vente, aquí te esperamos, o sea, tú dinos cuándo puedes venir, pero aquí te las dejamos enfriando, algo así. En el otro partido de leyendas que se armó la gresca ahí en las tribunas, en el de Chivas contra América en el Estadio Azul, que jugaron el sábado. Sí, terrible. Y se armó la bronca, la pasión, no, no es posible. No, eso es algo que a mí me parece totalmente absurdo, porque finalmente, o sea, son gente pues ya retirada, que ya tienen otras actividades, que obviamente pues ya sus mejores años pasaron. Y juegan por diversión. Van a dar un espectáculo, o sea, van a hacer que la gente se divierta, entonces, ¿por qué se pone medio intensa la afición? Pero muchas veces así sucede, ¿no? Hasta en las ligas. Ah, sí, claro. En la unidad lo están peleando el pase del mundial casi. Se supone que uno se va a desestresar. Un partido de Omar acabándose después de que vieron el que le fabulió la hormiga, la estaban buscando para matar. Sí, pero es increíble, Omar, un minuto es el que juega en el partido y se lesionó de esa manera. Bueno, de ese minuto, 45 segundos fue la lesión. Vamos a la pausa, regresamos a Zona Deportiva. De regreso aquí en Zona Deportiva. Gerardo, había un tema que querías tocar conmigo. No, es que fíjate que no sé si alguien, ustedes saben, cerraduras para la casa. Oye, ¿cómo andan las cosas? No, bueno. Sí, sobre todo de cuestiones de seguridad, ¿no? Sí, bueno. ¿Usted que tiene esos, de pronto esos dilemas, esas cuestiones que quiere solucionar? Ahí te va, ahí les va, dice. Es muy importante cuidar nuestro patrimonio y para ello hay que buscar que no nos metan gol, como buena defensa. Hay que asegurar la puerta de nuestro hogar, de nuestro negocio, con los amigos de Cerraduras Toca. Cerraduras Toca, que pues te da una oportunidad de, con una gama amplia de opciones para hogar, para negocio, para que por ahí si tienes bodega y demás, pues lo puedas realizar. Alta tecnología y muy buenos precios. Si mencionas que lo escuchaste, este anuncio en Zona Deportiva, vas a recibir un 15% de descuento. Nomás por decir que lo escuchó aquí. Por decir que lo escuchó aquí, 15% de descuento en Cerraduras Toca. ¿Dónde se encuentran? Bueno, pues hay que llegar y tocar la puerta en López Mateo Sur 5638-B o llamar al 3631-2308. Lo repetimos, 3631-2308, López Mateo Sur 5638-B. Hay que decirle al Tata que ponga Deportero, Cerraduras Toca. Sí, porque les ha fallado a la selección, han recibido goles en todos los partidos. Y recuerda, si mencionas que escuchaste este anuncio en Zona Deportiva, 15% de descuento. Todo este mes de junio hay que consentir a papá en Cerraduras Toca. Sí, quitarle sobre todo algún infarto o algo, ¿no? Porque estar ahí angustiado con que dejan las casas solas. Claro, si te vayan a meter. Te vas todo el día y te meten gol. Bueno, ahí está la información. Bien, vamos a saludar a todos ustedes que nos hacen favor de enviarnos sus comentarios. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Víctor Madrigal dice, saludo a Ceder, ja, ja, y se ríe. Bueno, no sé si, porque el que se ríe se lleva, ¿eh, Víctor? Hay cosas ahí, sabrán entre ellos. No, nada de eso. Yo creo que la caluchada que hizo Marta de los Campos. Bueno, fue claro, sí. Es que fue, esa es la verdadera anécdota de cómo es. Hay que dar el contexto, porque luego el señor Omar, ya ves que empieza a adornarse. Sí, desvía y tal, sí. Mete ahí cortinas de humo. Bueno, Ema Casas dice, oye, por ahí dicen que estaba por la línea y traía una bandera. No sé, no sé. El equipo es como las playeras que traen los ecuatorianos. O sea, el equipo, todos dicen los Omar Pérez Campos. O sea, ya ves, los ecuatorianos traían los preciados. Los preciados, sí, claro. Acá es, el equipo, todos traen. Y adelante trae Omar Pérez Campos. O sea, él es el dueño. Él es el dueño. O PCFC. Sí, claro. Ahí es. Dice Ema Casas, qué gusto escuchar a Omar. Saludos a todos y por favor saluden a mis sobrinos. Saludos sobrinos de Ema, dice. No quieren comer, pues que coman. Hay que comer, si no luego se las tienen. Si no, mira, luego se las tienen. Claro. Hay que comer bien. No las tienen fortalecidas y se caen y se rompen. Dicen, y andan que no se aguantan. Bueno, pues coman en Santa Paz. Dice Miguel Ángel Cruz, saludos Pablo y Gerardo, que se mejore Omar. Pero a los troncos eso les pasa. Es broma. Ánimo, ya sabe que se les estima, dice Miguel Ángel Cruz. Dice por acá, terminación 1189. Lo mejor de Omar es que no se va a hablar de la América en estos días. Bueno, aparte no hay torneo. No, pues quién sabe, porque aquí está Edri. No, habrá que esperar. A lo mejor hay alguna bomba. Hijo, esto de la semana del fútbol es una fiesta. Lo que traen con Lobos Buap, el cambio de sedes. Pobre Ojitos también. No, pero a ver. Tres meses sin que les paguen a los jugadores en Veracruz. A ver, Gerardo, yo les pregunto. De plano, ¿será que Sibol y el Ojitos tendrán alguna deuda que necesiten pagar? ¿Cuál es el brete de irse a Veracruz? A lo mejor es tratar de ayudar a esos pobres futbolistas que están desamparados. ¿De plano? ¿A ese nivel ya de beneficencia, Edri? No, no, fíjate que sí es difícil. No, pero es que hay que entender que estos, hay muchos entrenadores de buen nivel que ya no los han tomado en cuenta. Y están de alguna manera necesitados. Pero oye, Ojitos salió de Puebla en el torneo pasado, o sea, no tiene mucho. No, no, bueno, un tobogán totalmente. Yo no sé qué intentes, señor. Fue técnico nacional, más allá de cómo le haya ido. Bueno, pero acuérdate también cómo le fue, era una fiesta también. No, pero cómo le fue a Veracruz. Veracruz no está tan lejos. A lo mejor quiere recordar viejos tiempos, ¿no? Yo creo, bueno, ahí está el Ojitos Mesa. Dice por acá, a ver, a ver, no tengo el nombre. Pero bueno, terminación 99.11, díganle Omar que descanse, que así está mejor el programa porque no los deja hablar. Que quiere que lo que él dice sea la verdad, aunque no tenga la razón. Bueno, ya te escuchó, ya. Bueno, al cabo no estaba para defenderse. Los va a guardar para decir, a ver, día uno, fulano y tal. Bueno, Marco Polo Arias dice, buenas tardes, me apunto para boletos. Ahorita no estamos regalando para boletos de gigantes, gigantes juega el viernes acá en casa. Ya les estaremos avisando en la semana. Dice por acá, terminación 87.76. Omar se lesionó porque todos los de la América tienen patas de pollo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Saludos y que se recupere pronto. Y respecto a la selección, recuerdo que con el Chepo y con Osorio se tuvieron unos primeros años espectaculares y de invicto. Sí. Al final se cayeron o dejaron de gustar. Espero que esta vez no sea lo mismo. Yo ahí sí creo que hay más técnico. Sí, 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 es técnico. Mucho más que, de hecho, yo creo que es de los mejores que han venido junto a Menotti. Dice Rogelio Rodríguez, saludos a Omar Pérez Campo, el Stephen Eustaquio de Zona 3. Posdata, no pasa nada si Pablo se avienta solo el programa. Y en el Morís reveló, México va contra Japón, no contra Brasil. Así es, ahí está la precisión. Van contra los japoneses. Dice, ¿qué tal? Estamos a 10 de junio, no a 9. Es que llegué a las 6 de la mañana, compadre. Entonces ya ando así como medio lampareadón. Dice, por cierto, Omar Pérez está mejor en su casa. La viejentud se apoderó de él y en el momento se quebró la cañita. Arriba el rebaño, dice Oliver Ortega. Buenas tardes, la poca asistencia a la despedida de Rafa quizás se debió al escándalo en el que se vio involucrado, la difusión del evento, el costo del boleto y si no mal recuerdo, ya se le había hecho una despedida, ¿no? Saludos, dice Ricardo Ochoa. Dice Carlos González, nada más no va Omar y llegan los patrocinadores y manda una carita con risa. Buen día, dice Alejandro Salcedo, preguntar qué pasó con Pablo Barrera de Pumas. Pues ahí anda con los Pumas, va todo bien. Se había escuchado que vendría Chivas, no, 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 no viene, no tiene para pagarle. Aparte de aquel es reventavestidores, mejor no. Es un cancerito. Así déjalo, no, no, están bien. Saludos a todos, ¿qué reglas cambiarían para esta temporada en el fútbol como la del penal fallado y que ya no puede haber remate? Ese es un tema que ya lo vamos a estar abordando con este tema de... ¿De la mano o qué? Es que de pronto yo no sé cuál es el afán. Decían los estadounidenses hace algunos años cuando organizaron el submundial en el 94 que la solución para tantos partidos cerrados y demás era que hicieran las porterías más altas y un poquito más largas. Y nadie les hizo caso. Y hoy día estamos viendo reglas que creo que en lugar de generar mayor interés en el juego, pues terminan complicando más a los árbitros. Porque con la fiesta del bar, imagínate revisar cada una de las... Pero, ¿sabes qué? Yo lo que sí es, mano como sea dentro del área como era antes, se veía a ser penal. O sea, si es accidental, si no, si ahí estaba la mano y no le hace. Mano dentro del área penal y te quitas el problema. Pero es que fíjate que, ¿te acuerdas que había unas jugadas en las cuales al entrar al aire al área... El delantero le daba para... La buscaba y tocaba la mano. El Nupi Pérez era uno de esos. Sí, claro. Tiene la mano, el defensa acá abajo, ahí se la pongo. Ahí la hacía muchos saltos, por ejemplo. Ahí ya depende de tu habilidad. Claro. Yo me acuerdo de hecho de Ramírez Perales que cuando hacía esas marcas, él salía con las manos. Sí, fue de los primeros. Por eso el día de la Copa América en Argentina no llegó. Estaba tan preocupado con las manos atrás que Batigol me lo recortó y lo dejó sin cintura. Sí, claro. Toda su vida. Dice, bueno, Rafael Padilla, saludos y esperamos el pronto retorno de Omar. Que estén bien. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Si Juárez sube, ¿cuántos van a jugar en la liga de ascenso? Saludos, Enrique Espinosa y arriba el rebaño sagrado. Pues mira, ese es el tema que traen en... Porque va a seguir a lo mejor el equipo de primera A y aparte está el de primera división. Eso iba. Hay dos versiones, una de medio tiempo que apunta que el equipo iría hasta la tercera división. En caso de que eso se dé, pues entonces el ascenso jugaría con uno menos. Pero todo indica, es lo más probable, que al equipo de Lobos Guap lo dejen en la liga de ascenso. Y entonces ahí, pues nada más se hace el ajuste. Lo que sí es un tema es que es una fiesta, como cada reunión, semana del fútbol. Yo nada más, yo quisiera que alguien, algunos de los colegas, porque nosotros de pronto estamos acá, nos hicieron un recuento de más bien cuántas cajas de licor se meten a esas reuniones. Y después, las tomas de decisiones, ojalá las tomen antes de que tomen el licor o después. Porque parece que es después. Parece que todo lo toman después de las cinco de la tarde. Es decir, hay que aprobar, sí, ya, vámonos, calendario, dale el Excel, enter, vámonos. Y hay que ver también cómo están los grupos y cuáles son los que tienen el poder, ¿no? Porque ahí se ve. Está cambiando, está cambiando. Pero cómo lo mezclan y cómo decide un pequeño grupo sobre todos los demás, ¿no? Sí, la configuración ya del nuevo fútbol, el nuevo mapa, ¿no? Pero sí, la verdad es una cuestión de risa lo que pasa con el fútbol mexicano. Yo no sé si haya otra liga, no sé si Nicaragua, Guatemala, o sea, más... No, ni la de los animales, ni las córdicas, ni nada. Ni la que juega el señor Omar Pérez Campos. No, pues no. O sea, ahí tampoco está bien estipulado, ¿no? Sí, claro. Mucha más seriedad. Dice, buenos días, Francisco Ávila Río Le Uribe, excelentísimo y ameno programa. Muchas gracias. Felicidades a todos, incluyendo a Omar. Claro que se le extraña y que se le recupere pronto. Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer la pausa 4.45. Regresamos a hablar con Memo Ruedes de Automovilismo y lo que nos quede para la NBA. Y Rafa Nadal, por cierto. Somos Contemporáneos. Zona 3, la radio específica. Todo un hit en el 91.5. A ver, orillas a la orilla, orillas a la orilla. Buenas tardes, oficial. Aquí están mis papeles, los traigo en regla. A ver, a ver, a ver. Uy, joven, le voy a poner una multa. Su auto no trae seguro. 49 y antes de hacer exactamente el enlace como quedamos, con puntualidad, pues no sé si inglesa, pero más o menos, con Guillermo Ruedes. Bueno, pues es muy importante el tema de la seguridad, Gerardo. Te vas todo el día a trabajar, sales de tu casa y de repente te entra como el estrés, ¿no? No, hay que dejar ahí, sobre todo con varias cerraduras porque sí es complicado. Pero de calidad, que sean de calidad. Sí, porque hay muchas que nomás están de adorno y ya los ladrones ya saben cómo hacerle. Justo eso, ¿no? Que sea funcional, que sea pues prácticamente inviolable. Inviolable, claro. Tal cual, porque si no, pues tienes que recurrir a otros elementos. Para que no te metan gol en tu patrimonio, asegura la puerta de tu hogar o de tu negocio con Cerraduras Toca. Si mencionas que escuchaste este anuncio en zona deportiva, recibe un 15% de descuento. Cerraduras Toca están ubicados en López Mateo Sur 5638, diagonal B, y llama al 3631-2308. Te repetimos el número, 3631-2308 en López Mateo Sur 5638B. Recuerda, muy importante, si mencionas que lo escuchaste en zona deportiva, hay un 15% de descuento en todos los artículos de Cerraduras Toca. Vaya que es importante cuidar la seguridad, el patrimonio en casa, en el hogar, en el negocio, en la oficina. Y todo este mes de junio hay que consentir a papá en Cerraduras Toca. ¿Tenemos un anuncio que hace en nuestro auditorio? En nuestro auditorio social, estamos solicitando donadores de sangre para el señor Ezequiel Velázquez. Cualquier tipo de sangre, presentarse en urgencias de la clínica 14, y el celular es 3313-46-8287. Hay que echarles la mano porque no sabe uno en qué día lo van a necesitar también. ¿Cuándo nos toca el teléfono de nuevo? Cuéntame, Gerardo, por favor. 3313-46-8287. Bueno, y vamos a ver ahora sí contacto con Guillermo Rueda, a quien saludamos esta tarde, a Gerardo Arroyo, servidor Pablo Vázquez, en este que, en las prácticas al menos, es un circuito, es una pista medio accidentada, hay animales silvestres y demás, pero ahí se suscita una polémica en Fórmula 1. ¿Cómo andas, Guillermo? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Pablo, Gerardo, amigos? Un gusto saludarlos. Pues sí, una de las pistas ya con historia en la Fórmula 1, la del circuito de Gilles Villeneuve, allá en Canadá, en Montreal, donde, bueno, se corrió una fecha más del campeonato mundial de Fórmula 1 el día de ayer, una pista con características mixtas, que tiene los muros muy cerca, que es muy rápida en cuanto a velocidad final, y también tiene unas curvas bastante rápidas, lo que lo hace todo un reto para los pilotos, y el tema también de la fauna, que ya comentabas, Pablo. El viernes y sábado tuvimos por ahí algunos incidentes, motores volados, algunos golpes con los muros, pero el sábado, el día de la calificación, que se venía lo más interesante después de que Ferrari había estado competitivo con todas las prácticas libres, pues se vino la calificación y parecía que de nueva cuenta el equipo de Mercedes iba a llevar la posición de salida, salió la magia de Sebastián Betel para sacar en el último segundo de la última vuelta el tiempo para llevarse la pole position, y con esto, pues, pintaba que el gran premio podría pintarse de color rojo el día de ayer. Y ayer, bueno, pues, con un tisma impecable en Canadá y un gran ambiente, en punto de la una a diez de la tarde inició esta carrera, donde, bueno, pues Sebastián Betel no soltó la punta desde el inicio de la misma, se defendió bien en las primeras curvas para tomar ventaja y tratar de separarse de un Lewis Hamilton que lo percibió prácticamente toda la carrera, este, muy, muy de cerca, presionándolo a menos de, llegó a estar a menos de un segundo, por momentos intentó tratar de pasarlo, Betel se estuvo defendiendo bastante bien hasta que empezó a tener problemas con los frenos, y en una de las tantas serenadas del circuito, Gilles Villeneuve tuvo un problema, se fue largo, se tuvo que meter al pasto, donde, bueno, pues, prácticamente pierde el control del auto y regresa a la pista de forma, pues, brusca en ese afán de tratar de controlar el auto, y cuando entra al asfalto el coche todavía le hace un extraño y se va literalmente encima de Lewis Hamilton bloqueándole el paso, y que, bueno, esto a la poste terminaría siendo una sanción para Sebastián Betel, que ha sido, pues, muy polémica y muy comentada por todo el mundo, parece que la gente está totalmente en contra de esta decisión, porque, pues, la carrera estaba muy peleada, estaba muy competida, estamos viendo a dos campeones peleando hasta el final, y, bueno, pues, una decisión de este tipo que le da una penalidad de cinco segundos a Sebastián Betel, que había cruzado en primera posición la competencia, su competencia lo termina relegando a la segunda, y, bueno, pues, armó, se armó en grande la discusión que sigue hasta este momento, y con esto, bueno, pues, se consolida a Lewis Hamilton como líder del campeonato, y, bueno, lo más rescatable, independientemente de lo que sucedió, es que, bueno, parece que Ferrari está de regreso y que le puede pelear al equipo de Mercedes. Oye, Memo, pero de alguna manera es una acción de carrera, me ha parecido, lógicamente, Betel lo ve, pero no había manera de cómo irse a otro lado, a mí me parece que si hubiera, si la sancionan o no, no hubiera pasado nada, o sea, era una acción totalmente válida, me parece, inclusive era más sanción quizás lo que hace al final de quitar el número dos y ponérselo él a Hamilton, me parece que eso es más sanción que lo que en realidad pasó dentro de la carrera, y no sé si tú lo hayas percibido, pero me parece que es el resurgimiento de Betel, ¿no?, el sacar este carácter, no se lo había visto yo a este campeón del mundo, pues, en los últimos años en Ferrari. Sí, la verdad es que hacía falta que respondiera Betel, que sacara la casta, que mostrara por qué es cuatro veces campeón del mundo, y ayer lo había demostrado en la pista, y me parece que la reacción, aunque para muchos podría ser exagerada después de que terminó la carrera, en mi opinión me parece que, pues era justa, ¿no?, me parece que le robaron la carrera con una decisión en la mesa, donde, pues, aplicaron a rajatable el reglamento, y bueno, para los que hemos tenido la oportunidad de manejar autos o gocarts a límite, sabemos que cuando entras al pasto o a alguna sección donde no hay el mismo agarre que en el pavimento, es difícil controlar el auto, y cuando regresas al pavimento la reacción del auto es totalmente contraria, entonces me parece que si ve uno con calma el hombor, pues no se ve una mala intención por parte de Betel, tratar de bloquear a Hamilton, y también por otro lado me parece que a Hamilton también le faltó un poco de colmillo, porque al ver que ve un coche descontrolado que viene contra él, pues puede haber tomado el lado interno de la pista, y no haberse mantenido en la trayectoria. Sí, sí, de alguna manera me parece, te digo, una sanción injusta, porque si no la ponen no pasa nada, o sea, había perdido, sí, le habían recomendado a Betel que también el combustible tenía ese problema, por eso se acercó Hamilton, pero una gran carrera, me parece lo que esperábamos todos los que de alguna manera nos gusta Ferrari, no lo había visto así a Betel en los últimos, pues qué será, dos años, porque lo había visto distraído, y hoy lo veía muy concentrado en lo que estaba haciendo. Sí, sin duda, y creo que lo más triste fue que nos robaron un final de carrera, que podría haber sido muy emocionante, con un Hamilton que se le venía encima a Betel, y un Betel defendiendo la posición, hubiera sido muy interesante, y desgraciadamente pues termina decidiendo en la mesa, cuando estas últimas vueltas hubieran podido ser, tal vez hasta históricas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y qué tal con Checo Pérez? ¿Qué me dices? Bueno, el caso de Checo complicado, donde tuvo un muy buen viernes, y una muy buena práctica, tres el sábado por la mañana, en la calificación erran en la estrategia, se esperan demasiado tiempo para salir a pista, y cuando lo hacen salen con tráfico, cuando estaba, había más de diez coches metidos en un solo segundo, esto, y bueno, Checo todavía comete un error en su vuelta, en su última vuelta rápida, lo deja fuera de, en la, en la Q1, y esto lo obliga a partir en la posición 16, y bueno, pues ya sabemos que partir tan atrás se hace complicado, y ayer en la carrera, es un gran inicio de carrera, llegó a estar, si no me equivoco, en la posición 8, haciendo una muy buena remontada, pero, pues también, otra vez una mala estrategia, ¿no? Lo llaman temprano pitch, este, tratando de buscar una estrategia larga, con los, con las llantas duras, y bueno, pues este, no funcionó, terminó, en la, preciada posición, doceada posición, lejos de los puntos, y bueno, pues una, una pena que, su compañero si pudo lograr los puntos, y tener una muy buena carrera en casa, ¿no? Los, los contrastes, pero me parece que, que ahí va el equipo de Sports India, mejorando, después de lo que vimos al inicio de la temporada. Perfecto, Memo, ¿dónde te puede seguir la gente? Me encuentran en Twitter, me pueden seguir como Memo Ruedes, o me encuentran como arroba, Geruedes, así estamos, y ahí estamos platicando, no solo de Fórmula 1, sino de todo el deporte. Perfecto, pues muchas gracias a Guillermo Ruedes, bueno, pues estamos llegando a la parte final, pues hoy duran, a rescatar lo que queda, ¿no? Porque si no, se les va, y es campeón Raptors. Obligados, ¿no? Obligados a ganar. Y en atención a todos los federistas, hoy no hablamos de Nadal. Mañana hablamos de Nadal. Mañana de ese tema, que no hay sucesores. Bueno, a Eder Saldaña, muchas gracias Eder. Gracias a usted. Gerardo Arroyo, gracias. Gracias y hasta mañana. Martín Rodríguez en el control, gracias. Pablo Esquil le dice, vámonos, pásenla bien, se queda en el Canal Continental y en Loft con Adrián Palma. Gracias, buena tarde.